¿Qué tal JetGuys? Somos JetTelly y en esta ocasión crearemos un shader animado para nuestra JetCoin utilizando ShaderGraph. Te invito a quedarte hasta el final ya que revisaremos transformación de matrices y posición de vértices. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada JetCoin. Dentro de ella podremos encontrar los archivos que utilizaremos en este capítulo. Por cierto, recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Además, estarás apoyándonos a continuar creando tutoriales para la comunidad. Te dejo el link en la descripción. Previamente he creado esta pequeña composición en donde tenemos una JetCoin en la escena, un material en nuestro proyecto y un shader llamado JetCoin Asignado. Como podemos ver, el shader solo posee una textura conectada en el BaseColor del FragmentShaderStage. Lo que haremos a continuación, será crear algunas propiedades que utilizaremos para transformar la matriz de la moneda. Para ello, vamos al Blackboard y creamos un vector de una dimensión. Lo llamaremos RotationSpeed y será un slider entre 0 y 3 con 0 por defecto. Crearemos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos TranslationSpeed y será un slider entre 0 y 3 con 0 por defecto. Arrastramos estas propiedades al área de nodos. Entonces, iniciaremos creando una matriz de 3x3 dimensiones. La razón por la que creo esta matriz se debe a que el InputPosition en el VertexShaderStage es precisamente un vector de 3 dimensiones. Si fuera de 4 dimensiones, entonces tendría que crear una matriz de 4x4 dimensiones. Haremos la magnitud del vector XX y Y y ZZ igual a 1 para que nuestra geometría no se deforme. La animación que voy a realizar será sobre la coordenada Y siguiendo el siguiente esquema. Por esa razón, traeré un nodo MatrixSplit para separar los distintos valores en filas. Traemos dos nodos Split y los conectamos en la fila 0 y 2. De esta manera, podremos modificar los valores de la matriz por separado. Lo que debemos hacer ahora es agregar seno y coseno según corresponda. Sin embargo, antes traeremos un nodo Time y lo multiplicaremos por RotationSpeed. El producto de esta función la utilizaremos para dar movimiento a la matriz. Entonces, iniciaremos sumando la operación anterior al vector XX. Por el hecho de que ahora el valor de XX es igual al producto de RotationSpeed por Time, tendremos que hacer el valor de XX en la matriz igual a 0. De otra manera, obtendremos una deformación en la forma de la moneda. Conectamos la operación anterior con un nodo Cosine. Y conectamos este valor a un vector de tres dimensiones. Para ZX repetiremos el proceso con la única diferencia que pasaremos Sin en vez de Cosine. Conectamos con el vector de tres dimensiones y pasamos IX al vector también. Listo, ya tenemos animada la primera fila de la matriz, solo nos falta la tercera. Continuando con el esquema, debemos repetir el proceso con la única diferencia que en XZ debemos pasar el valor negativo de Sign. Entonces, traemos un nodo aditivo y conectamos el valor de XZ con el producto de RotationSpeed por Time. Conectamos el resultado con el nodo Sign. Ahora, para hacer negativo el resultado, traemos el nodo Negate y lo conectamos. Listo, ahora el valor de Sign es negativo. Conectamos el resultado a un vector de tres dimensiones. Para el vector ZZ repetiremos el proceso con la única diferencia que debemos utilizar Cosine en vez de Sign. . Por el hecho de que el vector ZZ estará siendo controlado por el producto de RotationSpeed por Time, debemos hacer el valor de la matriz igual a 0. de otra manera se va a deformar el objeto. Conectamos el vector IZ con el vector de tres dimensiones para asegurarnos del buen funcionamiento del efecto. Ahora debemos unir la matriz nuevamente. Sin embargo, antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, así podrás estar informado sobre los videos que iremos subiendo en el tiempo. Además, si deseas ver algún efecto en nuestro próximo capítulo, puedes dejarlo en los comentarios y nosotros lo tomaremos en consideración. Y bueno, continuamos con nuestro shader. Para unir la matriz, traemos el nodo Matrix Construction y conectamos la primera fila con la primera fila, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. ¡Listo! Ahora nuestra matriz está siendo deformada en el tiempo. Para poder ver el efecto, simplemente traemos un nodo Position, lo configuramos en Object Space y multiplicamos la matriz de 3x3 dimensiones con este nodo. Ahora simplemente conectamos con la posición de los vértices. Guardamos y vamos a Unity. Si modificamos el valor de Rotation Speed, podremos ver cómo nuestra moneda está siendo animada. Volvemos a nuestro shader. Ahora animaremos la posición en I de los vértices. Para ello, lo primero que haremos será traer un nodo Time y lo multiplicaremos por Translation Speed. Conectamos el resultado con el nodo Sign para obtener un movimiento ondulatorio. Luego traemos un vector de 3 dimensiones y pasamos el resultado a la coordenada I. Ahora solo nos falta agregar el resultado a la posición de los vértices. Y conectar con la multiplicación. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Si vamos a nuestro material y modificamos el valor de Translation Speed, podremos ver cómo la Jetcoin se anima desde arriba hacia abajo. Nuestro efecto está listo. Te invito a modificar los valores para obtener movimientos en las distintas coordenadas. Si te ha gustado este video, dale like y ayúdanos a compartir para que lleguemos a más JetGuys. Gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!